A veces sueño con que vuelva a la Isla de la Luna Y siento un dolor Conté aquí y se me olvida donde estoy ¡Dando! Voy a salir de aquí Pero volveré Me gusta la Isla Me hace sentir la vida Así es, la vida hay que sentirla Tomamos los botes Y dejamos todo atrás Ese día conquistamos la libertad ¿Cómo quieres que separe el terror del amor? Esperar es otra forma de tortura Hice lo que él me pidió Por eso estoy aquí esperando Con tu mirada y tu sonrisa me robaste el alma Con tu mirada y tu sonrisa me robaste el alma